Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, noche de martes y por supuesto ya estamos listos con toda la información climatológico. Pasemos a la imagen de satélite, les comento que los remanientes de Daniel continúan afectando el centro del país con intervalo de chubascos, así como lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizados. Y en otra información, un canal de baja presión se localiza sobre el sureste de México, está combinándose con la entrada de humedad proveniente de del mar Caribe, por lo cual estará provocando lluvias fuertes acompañadas también de actividad eléctrica y posibles granizados. Y otro canal de baja presión, este se localiza sobre el noroeste y el occidente del país, se está combinando con la entrada de humedad proveniente del océano pacífico, provocando intervalos de chubascos, así como nublados y lluvias fuertes acompañadas también de actividad eléctrica y posibles granizados. Hasta esta noche en Campeche el registro marca veintiocho grados, mientras tanto en Tuxtla Gutiérrez veintiséis grados, sobre Acapulco veintisiete, en Ciudad de México más fresca, la noche con diecisiete grados, en Monterrey y Tampico el registro indica veintinueve grados, mientras tanto en Tepic y Durango el registro marca veinticuatro grados, en Hermosillo más caluroso con treinta y nueve grados, y a los cabos el registro esa noche está marcando los treinta grados. Acompáñenme a ver las temperaturas de nuestro estado hasta este momento. Están variando muy ligeramente de los treinta grados hasta alcanzar registros máximos de treinta y cinco grados sobre Culiacán, Guamúchil, y también sobre Guasave. Ahora pasemos al extendido de los próximos cinco días, daremos inicio con el bello puerto de Mazatlán, condiciones de cielo parcialmente nublados, temperaturas máximas que están alcanzando hasta los treinta y dos grados, mientras tanto sobre nuestra capital, las mínimas estarán descendiendo a los veinticuatro grados, y las máximas están alcanzando los treinta y ocho grados. Ya sobre Guamúchil, las condiciones de cielo prevalecen despejado para los próximos cinco días, y las máximas están alcanzando hasta los treinta y siete grados, y ya sobre Guasave, las mínimas estarán descendiendo a los veinticinco grados, y las máximas están registrando hasta los treinta y ocho grados. Mientras tanto, sobre los mochis, las condiciones de cielo prevalecen despejados, y las máximas estarán registrando los treinta y siete grados. Pasemos a ver la fase luna para los próximos días. Hasta este momento, su luna llena la salida de la luna a las dieciocho con treinta y seis minutos, la puesta de la luna a las cinco con cincuenta minutos, mientras tanto, la salida del sol a las seis con veinte minutos, y la puesta del sol a las veinte con un minuto. No olviden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla de algún acontecimiento climatológico que esté pasando a su alrededor. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Marilu Monzón, que tengan una excelente noche.